El gobierno ha realizado la firma de la minuta de comunicación para el equipamiento y la construcción de las oficinas adecuadas para este laboratorio ITMETRO La Paz. El desarrollo productivo y el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, CENAPE, firmaron la minuta de proyecto de construcción y equipamiento de laboratorios y oficinas de ITMETRO en la ciudad de La Paz. Al mismo tiempo no solamente hemos comprado el terreno, vamos a construir nuestra edificación del ITMETRO. ¿ITMETRO qué es? Es la que calibra las industrias, las maquinarias, hace la medición, hace miles de servicios, si no me equivoco, algo de mil ochocientos servicios brindamos en el eje. Es en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba y en los otros departamentos que son más pequeños, como en la ciudad de Sucre, también estamos construyendo nuestra propia infraestructura para brindar el servicio hacia la población. Y como decía nuestro hermano Zenén Martínez, ya no queremos pagar alquileres. El objetivo del proyecto es que ITMETRO disponga de una infraestructura propia, además de equipamiento adecuado, para la presentación de servicios metrológicos y de acreditación que atiendan los requerimientos de los sectores productivos. Ahora la tecnología ha avanzado, equipamientos de última generación, con sensores, con muchas cosas que tiene que equiparse, pues nosotros, la verdad, muy contenta como ministra, que depende de ITMETRO de nuestro ministerio, pues vamos a construir esta infraestructura para la ciudad de La Paz. Y en Santa Cruz estamos ya en plena construcción. Recordemos que el pasado 19 de agosto INMETRO efectivizó el pago a CENAPE por el lote de terreno ubicado en la localidad de Achocalla mediante una transferencia de 1.970.353 bolivianos. Estas transferencias nos permiten tener y cumplir el mandato de nuestro presidente de austeridad en el gasto de la cosa pública, entendiendo que muchas instancias públicas todavía generan cuantiosos gastos por concepto de alquileres y todos esos componentes que se multiplican como gasto público. Y hoy por hoy queremos felicitar esta iniciativa a través de nuestra ministra. Importante mencionar que la infraestructura en metros construidos será de 12.106 metros cuadrados con una inversión de construcción de 40 millones de bolivianos.